¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi caso, yo siento como que todo el mundo me está observando y me da muchos daños de cometer un error. Entonces, de todos los daños que me siento, también eso me paraliza y se me envía todo lo que tenía que escoger. En mi caso, es que no puedo hablar fluidamente y me da vergüenza de los demás. Entonces, por eso no sonrisa y todo lo que me ha pasado, me siento que voy a hacerlo todo mal. Bueno, comprendo. Con respecto a lo que ustedes me comentan, existe una técnica cognitiva que les puede servir de gran ayuda. La técnica recibe el nombre de entrenamiento en autoinstrucciones. ¿Les gustaría conocer cómo funciona? Sí, claro. ¿Se lo ayudaría? Sí, claro. Perfecto. La técnica consta de cinco fases a través de las cuales vamos a sustituir esos pensamientos negativos por autoorganizaciones o autoinstrucciones que sean más útiles al momento de realizar un tarea específico. En este caso, como les comentaba, la tarea consiste en que ustedes van a exponer dentro de un grupo de personas. Como la técnica consta de cinco fases, vamos a ir realizando cada fase mediante diferentes ejemplos. Yo se las explico, lo vemos si lo están en el caso. Y si ustedes tienen de pronto una inquietud o algo con el estilo, me pueden comentar y yo estoy resolviendo el alto. ¿Has visto? Ok. La primera fase recibe el nombre de autoagultivo. Entonces, vamos a suponer que yo estoy exponiendo frente a un grupo de personas. Esas personas me están mirando directamente a mí. Cuando llegue mi momento de hablar, lo que voy a hacer es dar las siguientes autoinstrucciones. Entonces, no voy a parar con mi mesa frente al público. Voy a utilizar un objeto para desviar la atención. No me voy a mover mucho, pero sí voy a utilizar mis manos para expresarme de una mejor manera. Voy a ubicar puntos específicos para de esta manera no distraerme cuando vea a mis compañeros. Y voy a hablar con mucha confianza sobre el tema que he preparado. ¿Comprenden cómo funciona esta primera fase? Sí. Ahora en la segunda fase les voy a pedir que por favor me colaboren. En este caso ustedes van a suponer que están enfrente del público, están haciendo la exposición. Pero no se preocupen, yo les voy a dar las indicaciones paso a paso de cómo pueden hacer esta tarea. Entonces, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a pararnos con firmeza. Vamos a utilizar un objeto que nos permita desviar nuestra atención. Tratemos de no movernos mucho, ¿listo? Pero así vamos a utilizar nuestras manos para poder expresarnos de una mejor manera. Ubiquemos diferentes puntos específicos que nos sirvan que ayudan para que no nos distraigamos al momento de separar los compañeros. Y como les comento, es muy importante hablar con confianza sobre el tema que hemos preparado. ¿Ojeto? Muy bien, chicas, veo que estamos aprendiendo el ejercicio de una manera correcta. Ahora en la tercera fase me gustaría preguntarles si ustedes consideran que pueden realizar esta misma acción, pero en esta ocasión ustedes van a realizar las auto-organizaciones en voz alta. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a ir paso por paso en voz alta mientras realizan las acciones. ¿Creen que pueden hacerlo? Sí. Ahora, entonces, me paro a enfrentar un poco con firmeza, busco un objeto para desviar la atención, ubico puntos específicos para no distraerme, no me muevo mucho pero utilizo mis manos para expresarme, y abro un poquito. Es correcto. Me paro con firmeza, no me muevo mucho, busco un objeto para focalizar la atención, establezco puntos específicos en los cuales no veo a la cara de mis compañeros, sino alguna situación en la cual no me sienten cómoda, y hablo con confianza. Hablas con confianza, es correcto. De igual manera, pues, a medida que vamos a utilizar la cosa auténtica, se va a hacer tan fácil, todo depende de la práctica. En la cuarta fase le voy a pedir a favor de Chéry, que fue a favor de la gente. En este caso, vamos a realizar nuevamente la acción, siguiendo las autoinstrucciones anteriores, pero tú no las vas a pronunciar en voz alta, sino que las vas a murmurar, es decir, vas a ir diciéndolas en voz baja a medida que las realizas. ¿No sé? ¡Echamos! Vamos a realizar un ejercicio, pero en este caso vamos a simular una situación real. ¿Qué quiere decir eso, Dario? Por favor, tú me vas a exponer a mí el tema que has preparado para presentar ante tus compañeros y tus profesores. Mientras los pones, vas a ir realizando esas auto-artualizaciones, pero de manera mental. Ya no debes pronunciarlas en voz alta, ni las vas a conjurar dentro de un bajo, sino que vas a realizarlas mentalmente. Ok, voy a intentarlo. Como se estaba hablando, el enterramiento en autoinstrucciones es una técnica que sirve para modificar aquellas conductas, digo, aquellas auto-verbalizaciones que pueden ser modificables, las que se deban eliminar y las que se puedan mantener, para que las auto-verbalizaciones que el sujeto utilice de hacer una tarea sean las auto-verbalizaciones que realmente le vayan a ayudar. Esta técnica consta de cinco fases. La primera fase habla sobre el modelado cognitivo. Como te comento, esto es un tema de práctica y en el que vamos a realizar cada fase se va a desarrollar de una mejor manera. La primera fase habla sobre el modelado cognitivo. La segunda fase habla sobre la diéxtera en voz alta. La tercera fase habla sobre las auto-instrucciones en voz alta. La cuarta fase habla sobre las auto-instrucciones en mascaradas. Y la quinta fase habla sobre las auto-instrucciones en cubiertos. Pero no quiere decir que todas estas fases se vayan a hacer solo en una sesión, sino que van progresivamente ya que lo van a acompañar el estado de cada fase. Por favor, turno al pinto nuevamente. Chicas, entonces, como les comento, cada vez que realicemos estas técnicas, cada vez que las vamos a implementar en nuestra exposición, las vamos a hacer por fases. Son muy cercanas, no son sentimientos, sino que vamos a empezar a implementar esas auto-instrucciones que pueden aportar para ser posible la tarea. Como tal, hoy promocimos las técnicas y realizamos una serie de ejemplos para poder acercarnos más. Sin embargo, yo te voy a pedir a ustedes que lleguen con auto-registro y que les digan esos pensamientos que vayan surgiendo a medida que ustedes les pongan la apertura. ¿Por qué les pido eso? Porque de esa manera vamos a saber si en realidad cumplimos la técnica que hizo cierto su efecto, si logramos modificar esos pensamientos negativos, y a la vez podemos darnos cuenta de que pensamientos positivos podamos implementar, como les comento, para realizar la tarea. ¿Tienen alguna duda o comenten que tú? No, 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 no. Me gustaría saber qué tal les pareció la técnica. Muy interesante, claro, si luego se sigue cada paso, se puede tocar, se va a dar otra parte de ciertos ingresos. ¿Qué arroba tiene su paso? La parte que nos interesa es que vamos paso a paso, no vamos de una a tirarnos al psicólogo. ¿Tú o no? No, 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 no. ¿Correcto? Sí, entonces eso sería todo por el psicólogo. Gracias. Gracias.